Quede a gusto, claro que si Continuamos con otro tema que nos han solicitado Y al público lo que pida Nos pide el tema de la gaita de los enanos Después le ponemos algo de la música de la zona matancera Después la gaita número uno Después menos y así Hasta que todo el mundo quede a gusto Así que, continuamos Y bueno pues eso, ustedes lo han solicitado El tema nos dice Pia Negro El tema nos dice la gaita de Charlie El tema nos dice la gaita de Cuernavaca Vamos a bailar Este tema desde Colombia se llama y se titula El tema nos dice la gaita de los enanos Vamos a bailar Ajá Vips de Cuernavaca La cumbia Uh, sabor Cumbia, cumbia Baila sabroso Baila sabroso Charlie Para Graciela Sabroso Charlie Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Cómo dices? ¡Vámonos! ¡Aidón, aidón! ¡Sabor! ¡Eso nos dice Vía Negro, Colombia! ¡Vámonos! ¡Eso nos dice Vía Negro, Colombia! ¡Vámonos! ¿Cómo dice? Dice Pics Petroferial La Copa ¡Bravo! ¡Bufa! ¡Bufa! ¡Ajá! Andonia Aranzas Armando Familia Hernández ¡Abrós! Para el cungún de Prado se gane B Rana Vengas de Zacateco Bomba Enaldio El Osito Mario el Enfermero Loco Drácula Pics Petroferial La Copa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Ey! ¡Uh! 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 La Gaita de los Enanos ¡Ah! Echa el último pedacito para atrás ¡Vámonos! Pics Petroferial La Cumbia ¡Uh! ¡Niño! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ajá! ¡Qué piedra es la mano! ¡Baila sabroso Charlie! ¡Baila sabroso! ¡Ajá! 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 ¡Vámonos! ¡Écha el otro cachito! ¡Para que baile el Enfermero Loco y se esposa! ¡Báilas a los Bojanos! ¡Vámonos! Pics Petroferial La Copa ¡Vamos! 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 ¡Ayyy! 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 ¡Gaita de los Enanos! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia!